Tanron 70-180mm, esta es la segunda generación de un objetivo de un teleobjetivo que ya se presentó hace cuestión de algunos años y que ahora llega mejorado mejorado con una menor distancia de enfoque mínima y con alguna que otra característica interesante así que vamos a conocerlo Los teleobjetivos, los zoom que nos permiten fotografiar aquellos objetos que están a una distancia considerable para mí son uno de los más divertidos y este 70-180mm de Tanron me ha parecido una propuesta bastante interesante en el tiempo que lo he podido probar creo que ofrece un muy buen rendimiento pero primero vamos a verlo como es físicamente y luego te hablo de esos aspectos que creo que te interesan como es la nitidez, la velocidad de enfoque y algún que otro detallito Bueno, lo primero que tienes que saber este es un 70-180mm con una apertura f máxima constante de 2.8 en todo lo que es el rango focal lo cual te permite obtener un mejor rendimiento en situaciones con poca luminosidad y también una mayor apertura para todavía potenciar mucho más ese bokeh, ese desenfoque en las fotografías y también en el vídeo Pero bueno, físicamente a nivel de construcción sigue pues la línea a la que nos tiene acostumbrado Tanron Son objetivos que tienen una buena calidad tanto en materiales como en los acabados y lo que es la experiencia de uso a la hora de girar los diferentes anillos bueno, pues es bastante satisfactoria Por lo demás, elementos a tener en cuenta Este objetivo tiene en la parte inferior un conector USB tipo C y posiblemente eso sea lo que más te llame la atención Este puerto se utiliza para configurar, para mejorar lo que es el propio objetivo mediante actualizaciones de una forma un poquito más sencilla Aún así, toda la documentación y todo lo que ofrece lo tienes en la página web de Tanron donde vas a salir de duda de una forma mucho más clara y sobre todo vas a poder leerlo de una forma más pausada Luego tenemos un objetivo que viene con un botón y con un switch que permite tres posiciones Esto lo que nos va a permitir es personalizar diferentes acciones para en función de la posición que tenga dicho switch pulsemos el botón programable y hagamos una cosa u otra según como hayamos definido Y por último tenemos el clásico switch que nos permite bloquear el objetivo en la distancia mínima en el 70 milímetros Por lo demás, filtro de 67 milímetros y ahora si te parece entramos en materia Bueno, como vas a ir viendo en las diferentes fotografías que te pongo en pantalla este es un objetivo que tiene un desempeño bastante bueno En cuestión de nitidez, bueno, pues prácticamente las pruebas que yo he podido realizar no he encontrado ningún tipo de problema Las fotografías tienen un buen nivel de detalle y lo cierto es que a mí personalmente me gusta, me convence los resultados tanto en la distancia focal mínima como en la distancia focal máxima Relacionado un poco con el tema de la nitidez tengo que decirte que con respecto a la generación anterior esta versión ha mejorado lo que es la distancia mínima de enfoque En 70 milímetros la distancia mínima es de 30 centímetros y si te vas a los 180 milímetros la distancia de enfoque mínima es de unos 85 centímetros De este modo y teniendo en cuenta lo que es la distancia focal del propio objetivo gracias a esa distancia mínima, bueno, vamos a poder, por así decirlo jugar un poquito con el objetivo como si fuese un objetivo macro no llega a exactamente ofrecer la misma experiencia y rendimiento pero puede ser interesante para esas fotografías más de detalle que quieras realizar Respecto a la velocidad de enfoque, aquí también muy buenas sensaciones Yo la he utilizado con una Alpha 7 III que tal vez no sea la cámara más capaz a día de hoy de Sony en esto del autoenfoque pero lo cierto es que ha funcionado bastante bien sigue muy bien el objeto y sobre todo no pierde ese foco cuando haces fotografías muy seguidas Y ahora una novedad que a mí me parece importante La versión anterior, esa primera generación de este 70-180 carecía de estabilización en el propio objetivo Ahora sí la tenemos y es un sistema de estabilización que funciona también bastante bien tanto en fotografía como cuando lo utilizamos por ejemplo para grabar vídeo Y ya sabemos que cuando utilizamos una focal tan larga, sobre todo en esos 180 milímetros contar con esa estabilización adicional siempre nos ayuda a obtener fotografías pues mucho más nítida sin esas pequeñas trepidaciones que podemos sufrir cuando disparamos cámara en mano Por lo que simplemente por este hecho de la estabilización posiblemente la actualización o el salto de la generación anterior a esta segunda ya sea algo que compensa En resumen, si estabas buscando un teleobjetivo, un zoom potente con una distancia focal comprendida en el rango Creo que esta es una opción interesante a tener en cuenta Sobre todo porque comparado con soluciones de la propia Sony, por ejemplo, es más económica No obstante, como siempre, todos los detalles de precio y alguna que otra característica que te pueda interesar la tienes haciendo clic en el enlace que te dejo justo abajo en la caja de descripción Y si tienes alguna duda, nos escribes o nos llamas o nos pregunta y te las respondemos Yo mientras voy a seguir jugando un poquito más con este Tanron que oye bastante bien